Bueno, no está muy contento, pero nosotros mirá que fabricamos palabras y palabrotas y decimos... ¿No está contento con los argentinos, decís? No, con nosotros, con nosotros del programa. Ah, con los del programa, no, es que nosotros tenemos un glosario propio, señora. Claro, tenemos... Que no está aprobado por la RAE, pero no importa, no lo de menos. Le hemos agregado varias palabras y... Una barbaridad. Y maneras de decir y no decir, bueno, con nosotros aprenden cómo decirlo y cómo no decirlo. Eso es bárbaro. Bueno, 1226, fallece alguien famoso. Del 1200, no sé, el primo de Jesús, viejísimo. ¿De qué me está saliendo? No, no es primo, pero tiene que ver con el señor Jesús. Lo imitó muchísimo. Es más, alguien famosísimo a nivel mundial, hoy por hoy lleva su nombre. Ay, no sé. Nadie sabe nada. Se dedicó en su época a cuidar gente desvalida, enfermos. Bien, le atinó el señor director. Ay, ¿por qué no me puse la cucaracha? Panchito, Panchito le decían. Ay, no sé. San Francisco. Ah. Ah.